Si sus placas presentan daño o desgaste natural, ¿podrá cambiarlas, o sea, reemplazarlas por una lámina sin costo en la Secretaría de Finanzas? Este año no habrá reemplacamiento en Zacatecas. No obstante a ello, la Secretaría de Finanzas invita a todo aquel usuario que desee cambiar sus láminas distintivas que estén en mal estado por factores naturales, pueden hacerlo en la dependencia señalada. El trámite no presenta gravámenes y es expedito. Es una sustitución de las placas dañadas. Es una sustitución de las placas dañadas por el deterioro normal de estos tres años, ya sea pintura, ya sea que se le levantó la calcamonía, cualquier desperfecto propio de la placa o por algún rayón, alguna situación externa, se están sustituyendo las placas sin ningún costo. Esta sustitución obedece al hecho de que al inicio de la administración del actual gobernador se dotó al parque vehicular particular de placas nuevas, con una expectativa de vida óptima de tres años. Ahora, finalizada esta proyección y entrando casi al cuarto año, se da la opción abierta al usuario para que cambie las láminas de metal según su propio criterio y apreciación de conservación de dicho artículo. Y bueno, sí lo que se pide no es propiamente un requisito, es simplemente que lleguen sus placas viejas y se les dan unas nuevas. El número o la serie de las placas es diferente, no puede ser el mismo número, no se puede utilizar la misma serie. Se les tiene que dar una serie nueva y se les da lógicamente su tarjeta de circulación nueva sin ningún costo. Con imágenes de Gerardo Sosa, Jorge Tiscareño, Noticieros Televisa.